En el edificio del Ayuntamiento de Ixcateopan se vivió el segundo simulacro nacional y todo comenzó con la activación de la alerta sísmica, misma que hizo movilizar a elementos de protección civil municipal para hacer la evacuación del edificio, además de que se realizó un minuto de silencio por las personas fallecidas en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. El personal y funcionarios municipales comenzaron a salir de manera ordenada y fueron dirigidos al centro de evacuación en la plaza Eulalia Guzmán para mantenerse en el lugar seguro. El sonido y la grabación de voz de alerta sísmica estuvo por varios minutos, mientras que los brigadistas realizaron el ejercicio de simulacro, haciendo las revisiones a las instalaciones y al mismo tiempo verificando que todo personal haya salido del edificio público. Posteriormente se vino el homenaje a los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017. Les pedimos guardar un minuto de silencio por todas las personas fallecidas del terremoto del 1985 y el de 2017. Al término, los servidores públicos regresaron a sus actividades normales. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.